¡Graciosas! ¿Se dan cuenta? Un hermoso día que hay que celebrar los 365 días del año hay que celebrar el día de la mamita, ¿sí o no? La mamita trabaja desde que se levanta hasta que se duerme, ¿cierto? Así que el aplauso cariñoso para la mamita y esta canción linda para ellos, con mucho cariño para todas las mamitas, con cariño, miren que hermoso recuerdo ¡Gracias! La nuestra gran novela Describí y revití en un libro de rosas Cada boca mi juramento temblará Ahí está tu carita tan rosa Pobre suena cruzar Y no me canto Porque Cuyo hombre los lágrimas De los de calor De la más bella rosa No, una sombra luciosa No, solo tan pequeñas cosas Un día nuestra gran novela Describí y revití Con sol de vacaciones De las ilusiones Que el viento Ando a llevar Y la ofrenda De un amor Que le llena Que el viento Que el viento Y la azahar Y el más dulce No se te quiere, no le dé, cual al río suave, no, ni una sombra gustiosa, no, solo tan bellas cosas, un día en nuestra gran novela para morir. No se te quiere, no, solo tan bellas cosas, 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 un día en nuestra gran novela para morir. No se te quiere, no, solo tan bellas cosas. No se te quiere, no.